Y dime si él te hace sentir lo mismo que yo Si en su cama tú sientes amor No puedes negar que soy el mejor Y así que vente conmigo Hola que tal mi gente, les habla Bel Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Noticias 24 para Bojo Se les quiere muchísimo, muchísimas gracias por todo ese gran apoyo Y que sigan los éxitos, bye Y que sigan los éxitos, bye